¿Qué es el catálogo electrónico? Avanzando con el curso, vamos a continuar con lo que son los procedimientos dinámicos, a desarrollar los procedimientos dinámicos. El primero de los procedimientos dinámicos es catálogo electrónico. ¿Qué es esto del catálogo electrónico? No sé si todos hemos entrado alguna vez en una página como eBay y Mercado Libre, donde existen productos que yo puedo adquirir. El CERCOP, el Sistema Nacional de Contratación Pública, decidieron crear una página similar para que las instituciones públicas puedan contratar los bienes que más comúnmente se pueden comprar. adquieren a través de una herramienta como el catálogo electrónico, que permite una contratación ágil de los bienes y servicios normalizados para el Estado. Ojo, este catálogo electrónico se aplica en bienes y servicios normalizados. En este caso particular, vamos a trabajar, por ejemplo, una institución pública requiere contratar computadoras. Primeginamente, la computadora es un bien normalizado. Bajo este argumento, como lo tratábamos anteriormente, yo debo ingresar al catálogo electrónico para verificar si el bien se encuentra en catálogo electrónico. Si se encuentra en catálogo electrónico, yo debo, como institución pública, generar la respectiva orden de compra de acuerdo a las características del bien que yo requiera a fin de contratarlo a través de este mecanismo. El catálogo electrónico es ágil, como su nombre lo indica, es dinámico, sumamente rápido para las instituciones públicas. Ahora bien, estamos hablando de que tengo esta página de contratación pública. Bien, ahora, ¿cómo yo puedo realizar estas contrataciones a través del catálogo electrónico? ¿Qué condiciones tienen estas contrataciones? Previamente, para yo poder seleccionar bienes o servicios a través del catálogo electrónico, el Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, realizó unos procedimientos de selección, en donde suscribió unos convenios marco que permitieron a estos productores de bienes y servicios o comerciantes de bienes y servicios incluir sus productos en el catálogo electrónico. Estos convenios marco lo que establecen es las condiciones generales de cada contratación. Es donde se establece lo que es plazos, tiempos de entrega de los bienes, capacidad de producción, capacidad de entrega, stock de bienes, y todas las condiciones generales de todas las contrataciones que se realicen a través del catálogo. Enmarcado en esos convenios marco, las instituciones públicas, a través de la generación de órdenes de compra, realizan sus contrataciones. Las órdenes de compra generadas por las instituciones públicas, lo que hace son definir claramente los productos que se requieren, enmarcados, como habíamos dicho anteriormente, en estos convenios marco. Gracias por ver el video.